Otros 365 días para ser más culto. Día 4, Semana 22, Cine. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart surgió en un entorno privilegiado en el Upper West Side de Manhattan para convertirse en el prototipo de tipo duro de Hollywood de los años 40 y 50 del siglo XX, dando vida a algunos de los personajes más memorables de la pantalla, entre ellos Rick Blaine en Casablanca, Bogart pronunció un número casi infinito de frases inolvidables y apareció en infinidad de películas clásicas que lo convirtieron en un ícono mundial. Bogart inició su carrera como actor interpretando a personajes románticos en la escena teatral en la década de 1920 e hizo unas cuantas apariciones poco relevantes en el cine a principios de la década de 1930. Su decisiva interpretación teatral del gángster Duke Manti le llegó en la obra de 1935 de Robert Sherwood, The Petrified Forest, que fue aquel año un éxito apabullante en Broadway. Bogart repitió el papel en la versión cinematográfica de 1936, pero lo puso en camino de interpretar toda una serie de villanos en películas de serie B con un presupuesto, la mayoría de las veces muy bajo. Su irrupción en Hollywood se produjo con El Último Refugio de 1941 de Raúl Walsh, en la que interpretó al complejo antihéroe Roy MacDoug Earley. Aquel mismo año, en Halcón Maltés de John Huston, Bogart ascendió al estrellato de Hollywood con el papel del duro detective Sam Spade, con el que puso a punto el mordaz personaje cinematográfico que definiría el resto de su carrera. En 1942 apareció en la más famosa de las películas en que intervino, Casablanca, de Michael Curtis. En el papel de Rick Blaine, encargado del local, Bogart pronunció frases tan clásicas como siempre tendremos París. O Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. En esta película también perfeccionó el papel de un individuo solitario duro y mordaz, que en el fondo era un auténtico sentimental. Su aparición en la película en 1944, Tener y no tener, basada en la novela de Ernest Hemingway, fue particularmente notable debido a su coprotagonista, una joven estrella de 19 años llamada Lauren Bacall. Se casaron en 1945 cuando Bogart, que se había casado anteriormente en tres ocasiones, tenía 45 años. Juntos protagonizaron El sueño eterno de 1946 de Howard Hawks, una de las mejores películas de detectives de la historia. En la última década de su carrera, sus películas más destacadas fueron El tesoro de Sierra Madre de 1948, En un lugar solitario de 1950, La reina de África de 1951, por la que obtuvo su único Oscar al mejor actor, El motín de Kane de 1954 y su última película, Más dura será La caída de 1956. Murió de cáncer de garganta a los 57 años. Otros datos de interés. 1. Bogart apareció en 76 películas desde 1930 hasta 1956. 2. Ha inspirado varias películas de homenaje desde Abud de Souffle, al final de La escapada de 1960 de Jean-Luc Godard, hasta Sueños de seductor de 1972 de Woody Allen y muchas otras. 3. En 1999, el American Film Institute eligió a Bogart, la leyenda masculina número uno de la pantalla del siglo XX y la revista Entertainment Weekly lo escogió en 1993, leyenda del cine de todos los tiempos. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 152. Chaito.